Es tiempo de escuchar la reflexión del Padre Roberto Pini desde la Parroquia Virgen de Itatí. Comenzamos a adentrarnos brevemente en cada capítulo, en este caso será en la introducción de Amoris Leticia, la alegría del amor en la familia, la exhortación posinodal del Papa Francisco. Recordemos que en la introducción del documento, en el número uno, él va a decir que la alegría del amor que se vive en la familia es también júbilo de la iglesia. Con esto está indicando que la familia no solamente es un tema importante respecto al mundo, a la sociedad, sino que también es importante en la reflexión de la iglesia. Y por eso este extenso documento que él dedica después de dos sínodos acerca de la familia. Él va a decir que el camino sinodal permitió poner sobre la mesa las situaciones de las familias en el mundo actual y reavivar nuestra conciencia sobre la importancia del matrimonio y la familia. Y va a invitar que cada uno, porque es un tema tan complejo, seguir profundizando con libertad algunas cuestiones doctrinales, morales, espirituales y pastorales. Alentando decir una reflexión que sea seria, que lleve por el camino de aquello que dice Jesús en el Evangelio de Juan. Dejarnos guiar por el Espíritu, porque solo el Espíritu es aquel que nos va a ir llevando a la verdad plena. La verdad plena siempre es Jesucristo. Y la misión de la iglesia será, en este caso, acercar a la familia a Jesucristo. Porque en definitiva tiene que encontrarse y vivir con ella y desde ella, es decir, desde esta verdad que es el mismo Jesucristo. También el Papa va a recordar ya algo que lo ha dicho en Evangelii Gaudium, que el tiempo es superior al espacio. A veces nosotros queremos soluciones ya, prontas, es decir, que necesitan un tiempo de reflexión seria, un caminar junto. Y este caminar junto es justamente lo que significa la palabra sínodo. Y vaya expresión de caminar junto, porque a lo largo del documento va a insistir que los pastores, nosotros tenemos que aprender a caminar al lado de la familia, aprender a escuchar, a involucrarnos en su situación de vida para poder iluminarlas y acompañarla y sobre todo ponerla de cara a esta verdad que es Cristo y la plenitud de su vida.